Me voy porque ya comprendí que estoy perdiendo el tiempo No puedes con esta ilusión, te faltan sentimientos Me voy porque jamás podrás ponerte en mis zapatos Te amo pero tú me quieres solo para ratos Me voy porque me enamoré y arruiné tu juego de pasión Me voy porque nunca tuve espacio en tu corazón Y ya no habrá más noches para ti Desde hoy mi piel ajena es, mi oferta de besos se cerró Tiro al mar este sueño de papel Tus llamadas no contestaré Hoy dejaste ser mi prioridad y tendré que ser fuerte esta vez Hoy me has perdido por no saber amar Me voy porque ya comprendí que estoy perdiendo el tiempo No puedes con esta ilusión, te faltan sentimientos Me voy porque jamás podrás ponerte en mis zapatos Te amo pero tú me quieres solo para ratos Me voy porque me enamoré y arruiné tu juego de pasión Me voy porque nunca tuve espacio en tu corazón Y ya no habrá más noches para ti Desde hoy mi piel ajena es, mi oferta de besos se cerró Tiro al mar este sueño de papel Tus llamadas no contestaré Hoy dejaste ser mi prioridad y tendré que ser fuerte esta vez Hoy me has perdido por no saber amar Me voy porque me enamoré y arruiné tu juego de pasión Me voy porque nunca tuve espacio en tu corazón Y ya no habrá más noches para ti Desde hoy mi piel ajena es, mi oferta de besos se cerró Tiro al mar este sueño de papel Tus llamadas no contestaré Hoy dejaste ser mi prioridad y tendré que ser fuerte esta vez Hoy me has perdido por no saber amar Hoy me has perdido por no saber amar Hoy me has perdido por no saber amar